Y ya podemos empezar, querido profesor. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias, señor coordinador. Bueno, una vez más agradecido por la oportunidad y también agradecer a Dios por una nueva oportunidad para compartir la pequeña experiencia que uno pasa en la vida, profesional, por supuesto. Bien, estimados participantes de este grupo, feliz aquí, una vez más reitero mi felicidad, mi agradecimiento a Dios por esta nueva oportunidad de poder contactarnos. En este sentido, bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase referente a la administración de restaurantes. Sí, entonces, nada, señores, quiero pedirles que toda nuestra clase tiene que ser participativa. ¿Sí? Quisiera, la verdad, que a todos pedirles que estén al tanto, que estén siempre a la expectativa de cualquier tipo de preguntas, de dudas. ¿No? Más que de repente, yo sé que muchos de ustedes ya dominan este tema, ¿no? Más que de repente dudas es, este, confrontar, ¿no? La situación real que ustedes están viviendo en cada uno de... De... De las experiencias que están viviendo en su centro de labor, ¿no? De repente como cocinero, de repente como meseros, de repente como asistentes administrativos, ¿no? Pero bueno, sería muy bueno, ¿no? De que compartamos todos, ¿no? De cualquier duda, cualquier experiencia que hayan tenido ustedes, ¿no? Tienes a entender, jóvenes, nada, una vez más, bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, ¿no? Y bueno, esperemos, esperamos que, pues, esta clase sea amena, ¿no? Y de mucho, de mucho, de mucho fruto, de mucho éxito, ¿sí? Entonces, nada, a ver, vamos a leer los mensajes. Muy buenas noches, Rolando, ¿qué tal? A ver, a quiénes más tenemos en línea. A ver, Carolina, buenas noches. Paola, Sánchez. Alex, una vez más. Ángelo, qué gusto. Milena Montoya, ¿qué tal? Buenas noches. Rodolfo, Buitrón. ¿No? Y a quiénes más tenemos. Neiser, muy buenas noches. Jaime, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que cada uno de ustedes se encuentren bien, ¿no? En cada lugar que se encuentre, en cada punto del Perú que se encuentre. A ver, creo que hay más que se están conectando. Vamos a dar apertura. Anaí, muy buenas noches. Gracias. 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 el micrófono, el micrófono estaba bien, hoy día chicos nos va es un tema muy interesante depende de esta también qué es lo que vamos a tener en cuenta analizar, poder analizar poder identificar cada detalle tecnológico que necesitamos en una cocina en un restaurante entonces es un tema super importantísima tener en cuenta, gracias a esta es que vamos a tener de repente mucho éxito ¿no? a lo largo de nuestra de nuestra administración ¿de acuerdo? bien, entonces espero que cada uno esté en pilas ¿sí? contájenme por favor esa esa alegría ¿no? ya que de repente mañana es feriado así que nada, vamos a hacerlo lo más ameno posible esta esta clase ¿de acuerdo? pero sin antes de repente antes que me olvide ¿no? de comentarles que que cuán importante es la certificación ¿de acuerdo? sin certificado de nada nos va a servir esta capacitación así que si ustedes ¿no? están recibiendo esta actualización esta capacitación esta estas clases ¿no? eh bueno pues la única forma de acreditarse es a través de una certificación bueno y TEC se los da a ustedes les da muchas facilidades ¿no? para que ustedes puedan titularse o certificarse ¿cierto? muy bien en ese entender vamos a compartir la pantalla jóvenes vamos vamos bueno creo que hoy día estamos poca gente ¿no? poca gente ahí me indican que son 11 bueno de repente todos han salido ¿no? mañana es día del trabajador feriado así que nada pero bueno acuérdense que el que se esfuerza siempre va a tener un éxito ¿no? un eh asegurado ¿sí? asegurado muy bien señores entonces me confirman por favor si la pantalla se está viendo ¿no? sí 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 gracias gracias sí muchas gracias Carolina muy bien muchas gracias muchas gracias seguros de esto entonces comenzamos arrancamos con nuestro con nuestra nueva historia ¿sí? muy bien para los que de repente recién se están conectando ¿no? mi nombre es Peyerro Calmiranda ¿no? chef ejecutivo y también cuento con una consultoría gastronómica ¿ya? para ello soy profesional en cocina ¿ya? y también soy economista entonces en ese entender eh todo lo que es este negocios gastronómicos es mi fuerte es mi tema es mi mundo es mi pasión así que con tal confianza puedan ¿no? contar conmigo para cualquier tipo de proyectos que ustedes están pues este por ahí de repente iniciando ¿no? muy bien chicos entonces nuestra nuestro nuestro tema del día es tecnología gastronómica a ver vamos a de repente recibir una lluvia de ideas a ver ¿qué será tecnología gastronómica? no sé si por allí han escuchado este este tema ¿no? o hayan hablado ¿no? o de repente están investigando ya ¿no? este este punto ¿no? que es la tecnología gastronómica a ver vamos a estar recibiendo los comentarios si es que es posible ¿no? levantan la manita y empezamos a participar ¿de acuerdo? a ver vamos eh por favor escriban escriban no nos hay que dormir no me contagien por favor a ver vamos a ver ¿qué entienden por este tema ¿no? para ustedes ¿qué será ¿no? gastronómica a ver Anaí te escuchamos Nancy Alex Carolina bienvenido bienvenido Cristian a ver coméntenos jóvenes a ver ¿qué entienden? ¿no? ¿qué entienden por tecnología gastronómica? que es un punto muy importante en el tema en el curso ¿no? de administración de restaurantes ¿no? desde aquí todos los puntos era importantísimo pero esta es de repente eh la que se va a identificarse mucho en tu negocio ya en el restaurante a ver por ahí nada ninguna idea y si no tienen escríbanmelas ¿no? no ni idea por favor ¿no? ni idea para de repente así ¿no? comenzar desde cero ¿no? a veces yo tengo esa idea de que ustedes ya tienen algún conocimiento de este tema entonces eh vamos a tocarlo de repente mucho más avanzada ¿no? de una manera avanzada si es que de repente no hay bueno pues empezamos desde cero ¿ya? muy bien Rolando muchas gracias por tu participación dice la gastronomía como otras carreras también se ha visto beneficiada por la tecnología ahora se han creado máquinas y herramientas para realizar los trabajos de este rubro excelente ¿no? excelente excelente muy bien mucha tecnología ¿no? mucha tecnología sin tecnología imposible es que tengamos éxito en nuestro negocio en nuestro restaurante ¿ya? a ver muchas gracias Rolando Ernayser Nayser Azu qué chévere nombre bien son todas las innovaciones tecnológicas creadas para la gastronomía muy bien innovación excelente innovar ¿no? innovación tecnológica muchas gracias Nayser Rodolfo ¿qué nos dice Rodolfo? dice son todas las técnicas o máquinas que utilizan en la gastronomía perfecto perfecto técnicas ¿no? técnicas esta palabrita me gusta más ¿no? que son todas las técnicas exactamente ¿no? técnicas viene de esta hermosa palabra de tecnología ¿no? ¿qué más? Nancy muchas gracias Nancy Nancy no se queda atrás dice la tecnología gastronómica se refiere al uso de la tecnología en la industria de la alimentación y la gastronomía perfecto muchas gracias por tu participación mira ya estamos llegando a un punto a un concepto ¿no? ahí ya sacamos la definición a ver ¿alguien más? ¿alguien más se anima? ¿alguien más está escribiendo? por favor suéltame allá ¿alguien más? muy bien técnicas y tecnología en la industria de la alimentación perfecto perfecto recordando de repente un poco de la historia de la alimentación señores no es lo mismo no es lo mismo de repente tecnología gastronómica con lo que es industrias alimentarias o hay otras carreras ¿no? ingenierías es más ¿no? por favor ingeniería alimentaria de alimentos ¿no? ingeniería agro industrial ¿no? industrias alimentarias etcétera ¿no? son totalmente distintas a lo que vamos a hablar hoy día muy bien Cristian nos dice que es el uso de la tecnología para la innovación de platillos y maquinaria necesaria perfecto 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 muy bien ¿alguien más se anima? ¿alguien más? a ver como les comentaba muchachos ¿no? es totalmente distinta la tecnología gastronómica con los con bueno pues ¿no? yo sé que el mayor no sé ¿no? objetivo ¿no? de cada una de estas ingenierías es prolongar el tiempo de vida de cada producto ¿no? de cada insumo de cada de cada alimento ¿no? a través de la historia ¿no? muchos muchos muchas personas culturas países etcétera se dedicaron a este punto ¿no? ¿desde qué punto? desde especialmente de los en los viajes de largo de largas de largos viajes ¿no? en este caso por ejemplo Cristóbal Colón ¿no? ha sido uno de los de repente de los primeros viajeros ¿no? de mucho de mucho tiempo ¿no? y larga también entonces imagínense si un viaje dura tres dos un mes ¿no? entonces ¿qué es lo que vas a hacer? la alimentación ¿no? la alimentación entonces desde ese punto recién empieza ¿no? la industrialización de los alimentos señores ¿no? entonces se tenía que llevar la harina la harina empezaba a salir de borbojos ¿no? empezaba a salir de moho ¿no? entonces tenían que ver la forma de que esta harina aguante mucho tiempo ¿no? a través ¿no? de varias de varios aspectos que que va a pasar este producto ¿no? en ese viaje ¿no? y el viaje era marítimo y marítimo pues hay mucha humedad ¿no? entonces vamos Alex nos dice a ver la tecnología gastronómica es el avance tecnológico que se puede aplicar en la elaboración que se puede aplicar en la elaboración y preparación de cada alimento mucho más en la comida molecular ¡ajá! bueno creo que con esto ya completamos la definición ¿sí? y me gusta más esta ¿no? en la base tecnológica que se aplica dice ¿no? que se puede ¿no? o que se aplica en la elaboración y preparación de cada alimento ya de alimento obviamente restaurantera ¿sí? más no es este conservas no esa no eso ya es industrias alimentarias ingeniería de alimentos ¿no? pero nosotros no hacemos eso nosotros trabajamos un producto sí pero un producto de inmediato de una manera fácil de una manera rápida de una manera saludable ¿no? esas tres cosas tienen que haber en una comida perfecto muchas gracias por su participación entonces ahora pasamos al PPT y empezamos a trabajar muchas gracias Alex por tu comentario muy bien listo eso es la tecnología gastronómica ¿qué es tecnología gastronómica? en general es ponerle técnicas a cada cosa que nosotros vamos a trabajar especialmente en los insumos ¿sí? especialmente en los insumos entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que recortar ¿no es cierto? los procesos ¿no? y en ese recorte de procesos se les llama tecnología ¿sí? técnicas ¿a través de qué? de técnicas sí si bien es cierto necesitamos muchas máquinas por cierto ¿no? pero muy aparte de ello que nuestro producto sea tecnológico técnico ¿de acuerdo? nuestro producto entonces ¿cómo lo vamos a hacer técnico? primero acuérdense que nuestros platos que nuestra que nuestras comidas siempre el corazón es la proteína ¿sí? la proteína y en todos los países del mundo ¿no es cierto? del mundo mundial como dicen ¿no? lo 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 más trabajable lo más que de repente vamos a vender es las carnes ¿sí? las proteínas entonces lo que nosotros tenemos que trabajar es ¿o qué tenemos que hacer? tenemos que hacer tenemos que tecnificar los cortes tecnificar procesar ¿no? una carne una proteína ¿sí? eso es tecnología gastronómica ¿sí? prolongar el tiempo de vida de nuestros productos ¿de acuerdo? entonces ¿qué le tenemos que ¿qué le tenemos que inventar para esto? tenemos que inventar ¿y cosa? una técnica una tecnología una forma de repente ¿no? de que mis arvejas tienen que estar totalmente verdes relucientes en mi plato ¿no? cada verdura que quiera trabajar tiene que estar brillando ¿no? como en la foto ¿de acuerdo? entonces eso es tecnología gastronómica si bien es cierto tecnología gastronómica suena o de repente muchas veces Google nos va a mandar ¿no? máquinas sí máquinas no es tanto tecnología gastronómica es tecnología maquinaria ¿no? de maquinarias entonces tecnología gastronómica es totalmente distinta a esta ¿sí? también tiene algo que ver pero no lo que nosotros llamamos tecnología gastronómica es cómo avanzar tecnológicamente en nuestro en nuestras en nuestros insumos no sé si me dejo entender ¿ya? cómo avanzamos tecnológicamente en nuestros insumos eso es tecnología gastronómica ¿de acuerdo? muy bien entonces toda tecnología gastronómica se va se va a concentrarse ¿en qué? en técnicas que le vamos a dar a cada insumo y más más fijamente ¿no? puntualizado en esto ¿no? va a ser siempre a las carnes ¿sí? esa es la la debilidad del hombre la debilidad de todos los seres humanos ¿no? que en su mayoría ¿no? anhelamos comer un corte fino de carne ¿no es cierto? queremos es nuestro sueño de repente ¿no? pero bueno eso es tecnología ¿sí? cómo lo vamos a llevar qué corte le vamos a dar de qué manera vamos a procesar más rápida pero fija en una calidad fija ¿no es cierto? no que creo que ya está ¿no? esa palabrita de creo que no debería existir ¿ya? no debería existir en ese entender nosotros ¿no? vamos a tener que definirlo ¿no? cada insumo de carne para nuestro restaurante ¿de acuerdo? entonces en otras palabras vamos a hacer nuestro producto ¿sí? nuestro producto ¿sí? acuérdense que cuando hablamos nuestro producto ya nos estamos refiriendo a un plato gastronómico ¿sí? muy bien hasta acá de repente hay algún comentario alguna duda bueno no hay por ahora espero que se esté entendiendo ¿no? y que esté siendo clara mi explicación sobre este tema ¿ya? a ver si me están escuchando por favor su like ¿no? al comentario para poder estar feliz que mi mensaje está siendo captada ¿ya? muchas gracias epa 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 muchas gracias eso ¿no? muchas gracias muchas gracias entonces seguimos ¿ya? en ese entender jóvenes acuérdense que hablábamos de la carne y la carne ¿no? es la debilidad del hombre ¿no? sea varón o mujer ¿ya? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que identificar cada proceso cada corte de nuestra de nuestro animal ¿no? y ¿cuáles son los animales más consumidos del mundo? en el mundo esa tenemos que definirla y tenemos que enfocarnos señores ¿no? en nuestra presentación en nuestra en nuestro producto ¿sí? en nuestro producto entonces el cerdo es uno de los animales más consumidos ¿no? inclusive en algunos países es la carne número uno ¿no? el más consumido ¿no? entonces es un buen negocio por ello ¿no es cierto? es un buen negocio y como es un buen negocio ¿por qué será que sea o es ¿no? un buen negocio a ver eso analicemos ¿ya? invito a participar a todos ¿no? ¿por qué creen que el cerdo es un animal ¿no? para hacer buenos negocios ¿por qué creen? a ver vamos sus comentarios señores ¿ya? o participan ¿sí? participan levantan la manita y empezamos ¿no? a comentar a participar ¿ya? Carolina donde nos dice por la calidad de la carne bueno calidad estamos hablando de calidad para hablar de calidad hay muchos factores ¿no es cierto? muchos factores que tienen que reunir una carne muchas características ¿no? bien bien por la calidad Rolando dice por el alto consumo y costo en el mercado ¿ya? vamos ¿no? por alto consumo ¿no? claro pero por eso digo ¿pero por qué? ¿por qué es alto consumo? ¿por qué es un buen negocio ¿no? el chancho el cerdo el cochino ¿no? Nancy nos dice porque la carne del cerdo es más gustoso ajá gracias sí efectivamente es más gustoso ¿no? pero exactamente ¿por qué? ¿no? ¿por qué? eso tenemos que determinarlo Cristian nos dice porque todas las partes del cerdo pueden ser preparadas en varias formas en mi país es más barato muy bien ¿de qué país estamos hablando? señor Cristian Alcántara Carolina a ver Carolina dice por el sabor y la versatilidad de platos que se puede lograr tiene un equilibrio entre grasa y carne excelente excelente respuesta muchas gracias Carolina tienes un punto más en el examen claro por supuesto por el equilibrio ¿no es cierto? eso es lo que se busca ¿no? es por eso que es sabrosa porque es porque está ¿no? entre la grasa y la carne ¿no? entre la fibra y la grasa eso es lo que queremos nosotros ¿no? que no sea tan seca como la pechuga de pollo que no sea tampoco tan grasosa como la mantenga ¿no es cierto? como el pellejo del pollo ¿no? sino que queremos entre carne y y grasa ¿cierto? entonces muchas gracias Carolina muchas gracias bueno pues ¿no? saludos 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 para México ¿no? Cristian Alcántara se está conectando desde allá que chévere que lindo que lindo mucho gusto mucho gusto Cristian entonces jóvenes ¿no? efectivamente ¿no? la carne del cerdo es por eso que tiene mucha demanda ¿por qué? porque equilibra ¿no? comparte ¿no? entre la grasa ¿no? y la proteína ¿no? y la fibra de la carne ¿no? entonces ¿esto qué hace? por naturaleza el hombre va a morir por la grasa amamos la grasa amamos la grafitura amamos el crocantez ¿no es cierto? a simple ojo nada más me dan por ejemplo por elegir un pollito a la brasa con una ensalada no sé una ensalada tropical o lo que se le inventa ¿no? obviamente el pollito a la brasa va a estar perfecto ¿y qué es lo que domina allí? la grasita ¿no es cierto? lo crocante que es lo rico sabroso que está braseado ¿no? la grasa todo ello llama mucho ¿no? a nuestro organismo ¿y por qué? por lo natural somos seres humanos es difícil que un ser humano no imposible por supuesto pero es difícil ¿no? que que pues no se niegue ¿no? a consumir la cesta ¿no? o de repente ponerle un stop ¿no? pero claro hay muchas personas que que lo hacen y lo han hecho ¿no? muchas pero al final de cuentas siempre se van ¿no? se hacen se hacen vencer ¿no? con esa tentación de la grasa ¿no? entonces vamos a tener que aplicar señores tecnología ¿no? ¿a qué? a un cerdo ¿sí? ¿en qué aspecto? en todo lo que es cortes eso se llama tecnología ¿sí? eso se llama tecnología en otras palabras ¿no? tengo al animal tengo al animal entero completo ¿no? lo que tengo que hacer ¿no? es que tengo que identificar cada corte y a cada corte tengo que proporcionarle un método o técnica de cocción ¿sí? no sé si me entienden ¿ya? tengo que identificar una parte un corte del cerdo ¿de acuerdo? un corte en específico obviamente ¿sí? identifico esto ¿y qué tengo que hacer? analizar las características que tiene este corte ¿no es cierto? tengo que analizar de qué forma está compuesta las fibras ¿no? los tendones la grasa todo ello ¿no? para definirla e identificar ¿no es cierto? el corte una vez realizado el corte ya tengo por ejemplo el número nueve que es la panceta ya lo identifiqué ya lo anoté me gustó esta parte ¿no es cierto? entonces tengo ¿qué cosa? analizar innovar alguna técnica o método de cocción a este tipo de carne no es lo mismo hacer el mismo método de cocción por ejemplo a una panceta que a un costillar o a un lomo a un lomo a un solomillo a una falda ¿no es cierto? no es la misma no vamos a poder darle el mismo método de cocción ¿sí? o la técnica de cocción ¿ya? es por eso que es importantísimo que un chef analice conozca ¿no? a veces tenemos chef que no conoce ni un cerdo ¿no? muchos le hablaron solamente de la panceta le hablaron de la falda le hablaron del solomillo chuletas y nada más ¿no? no conoce al cerdo completo nosotros los chefs tenemos que analizarlo al animal de pie a cabeza ¿no es cierto? ¿qué partes son sabrosas? ¿cómo lo vamos a identificar los cortes? y por lo tanto tenemos que ponerlo o poner tenemos que ¿qué les digo? lo tenemos que eh a ver una palabra que que junte estas dos cosas tenemos que determinar determinar un tipo de método de cocción o técnica de cocción eso es tecnología gastronómica ¿sí? esa es tecnología gastronómica por supuesto que hay muchos países como por ejemplo nuestro compañero que es desde México ¿no? al centro de Latinoamérica ¿no? generalmente trabajan al cerdo ¿no? en comidas rápidas ¿no es cierto? en comidas rápidas ¿no? y pues generalmente no se no se tiene en cuenta mucho ¿no? los cortes ¿no? o sea en otras palabras lo cocinan tal igual junto la cabeza a las piernas a la panceta a todo y empezamos a sacarlos o a deshilacharlos a este animal para poder hacer sándwich para hacer un tipo de tacos ¿no? entonces no mucho estamos dando valor ¿no? no mucho le estamos dando tecnología a estos cortes ¿no? para que de repente en un tipo de corte ¿no? de repente en cuatro o cinco cortes ya estaría alcanzando de repente el precio que pague por un cerdo ¿ya? entonces esto es clave señores donde que nosotros tenemos que trabajar ¿ya? a ver comentarios por allí comentarios a ver comentar todo bien todo bien entendieron entendieron lo que quise decir ¿sí? a ver su like si es que entendieron si no dislike y empezamos a explicar de vuelta ¿ya? o sea la idea es que ustedes se vayan ¿no? con el conocimiento ya ¿sí? eso es la idea ¿ya? con el conocimiento ¿ya? muy bien entonces señores a cada a cada corte que le vamos a dar tecnología ¿no? a cada corte vamos a proporcionarle inclusive nuestro como restaurante tengo que tener un producto un producto bandera de mi restaurante ¿sí? entonces ¿y cómo vas a tener un producto de bandera ¿no? que es tuyo que solamente tú lo sabes hacer es simplemente analizando al corte del animal y proporcionándole ¿no? un tipo de método de cocción ¿de acuerdo? hoy en día por ejemplo está de moda cocción al vacío ¿no? cocción al frío cocción en nitrógeno y muchas cosas tipos de cocciones ¿no? esos son métodos de cocción ¿de qué? ¿y para qué se tiene que analizar esto para que todas las características de la carne ¿no? se sienta al momento de consumirla eso es lo que tenemos que tener ¿ya? entonces muchos 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 ¿no? en esta tecnología gastronómica algo que de repente nadie le daba valor a un corte ¿no? lo empezaron a trabajar y estos se volvieron viral y empezaron a ser el producto bandera del restaurante ¿no es cierto? por ejemplo ¿no? acá en en el Perú normalmente ¿no? hay una hay una corriente que está creciendo o creo que ya se detenió ¿no? ya se ya está estancada creo esa parte y yo siempre dije que esto va a tener que estancarse en algún momento ¿no? el famoso chancho al palo ¿no? yo me acuerdo en los años 2010 2011 ¿no? cuando de repente la feria mistura en Lima Perú empezaba el plato bandera el plato más consumido de esa feria era el chancho al palo ¿no? pero que era chancho al palo en sí ¿no? desde mi punto crítico ¿no? pues es una técnica de cocción de los inicios del hombre ¿cierto? no hay técnica no hay tecnología no hay identificación de de un corte ¿no? pero sin embargo de allí ¿no? empezaron la famosa ¿cómo se llama? esta panceta ¿no es cierto? la famosa panceta ¿quién quería comer panceta ¿no? antes que aparezca la la caja perdón la caja china o el chancho al palo ¿no? ¿quién querría comer? porque inclusive la panceta pues vienen con algunas tetillas ¿no? del animal entonces era como que un poco difícil ¿no? no de repente estético comer esta parte ¿no? pero cuando salió el chancho al palo ¿no? mira cómo es la cómo somos nosotros la gente ¿no? que empezamos a identificar que especialmente o específicamente una partecita del animal es mucho más rico en ese en ese punto o en esa o en ese método de cocción ¿se dan cuenta? entonces desde allí ¿no? pero hoy en día ya bajó totalmente ¿no? ya no veo chanchos al palo en cada en cada de repente festival gastronómico que se encuentra ¿no? en el interior del país ¿no? ya no hay mucho ¿no? antes era pues full chancho nadie ya quería hacer otras comidas y es más si hacías otras comidas lo pacaban en una porque el chancho de por sí hacía su solo hacía su show ¿no es cierto? claro el cerdo está pues extendida ¿no? bien amarrado en la parrilla donde que se va asarse el cerdo ¿no? entonces como que es llamativo ¿no? es ese es todo un todo una hazaña lograr coser ¿no? o cocinar esta misma entonces de ahí que se viene ¿no? de ahí se viene por ejemplo en los costillares de cerdo ¿no? las costillas de cerdo en lo máximo por supuesto ¿no? pero se dan cuenta que es totalmente distinta a una panceta y a un costear ¿no es cierto? o a una chuleta ¿no? entonces miren cada corte siempre va a tener una forma de disfrutar mejor pero a la vez va a tener un método totalmente diferente que aplicar a esta carne ¿sí? entonces se dan cuenta que el chef no es simplemente el que el que saltea el que cocina el que es una es una bala ¿no? trabajando en la línea de cocina ¿no? no eso no es chef ¿sí? eso es cocinero lo que nosotros buscamos es ciencia lo que nosotros buscamos es tecnología en los alimentos ¿sí? en eso todos los días nuestro problema es esa ¿sí? ¿qué se puede hacer? ¿qué producto va a ser mío? ¿qué parte del cerdo lo voy a voy a agarrar y voy a hacerlo mi producto de bandera ¿no? eso tenemos que ver ¿no? antes de repente de estar vendiendo vendiendo nada más que porque la gente come porque la gente ¿cómo se llama? porque a la gente le gusta ¿no? por ejemplo es imposible pues que yo ponga de repente un locuro de zapallo ¿no? y a su costado va a estar pues un bróster ¿no? ¿cuál de los platos se va a vender más? obviamente el bróster ¿no? ¿por qué? porque es una forma de comela rica la fritura está perfecta ¿no? la crocantez igual es mucho más estéticamente presentable ¿no? entonces imagínate ¿no? entonces pero pues al final de cuenta ¿qué estás haciendo? estás simplemente vendiendo y malogrando la salud de la población y como chef éticos ¿no es cierto? con valores nosotros no estamos dedicados a valorar la salud de nuestros clientes más al contrario ¿no? conservar la salud mejorar la salud de nuestros clientes ¿no? de nuestros consumidores ¿no? entonces eso es lo que tenemos que buscar los chef ¿no? es una chamba ardua muchachos bueno no se los recomiendo que estudien esta carrera porque la verdad que es muy matado muy matado muy aparte de repente que tengo que estar las 24 horas de día ¿no? pensando en el negocio pensando que me van a decir que si va a ser bien acogido o no cada producto que voy a vender ¿de acuerdo? entonces señores ahí tienen las partes del animal ustedes elijan algo y comprometan ¿no? un método o un tipo de técnica de cocción a esta carne para que esté en su punto para que esto esté perfecto y disfrutar ¿no? de la mejor manera este tipo o cualquier tipo de corte ¿de acuerdo? muy bien ¿alguna consulta señores? Carolina dice ¿ese producto de bandera no sería lo mismo que la recomendación del chef? ajá que hablamos en la primera clase no exactamente ¿no? sinceramente yo en lo que es recomendaciones del chef no confío no confío porque siempre vanga este vanga ofrecerme algún producto que está de repente a pocos días de vencer ¿no? o es que ha habido una confusión del almacenero que pidió por demás ¿no? eso es lo que me van a recomendar ese término ¿no? la verdad que no me simpatiza ese letrero cuando dicen recomendaciones del chef ¿no? no me simpatiza al contrario me vota me engaña siento ese rechazo hacia esa recomendación ¿no? lo que yo puedo hacer feliz a mi cliente es que mi cliente elija mi producto bandera ¿sí? esto también es distinta a una recomendación del chef y a un producto de bandera un producto de bandera es tuyo que tú lo analizas que tú lo trabajas desde cero ojo no es que tú compras un animal y bueno pues le sacas la pierna y de la pierna sacas un tipo de jamón con el logo con el nombre de tu restaurante puede ser pero no es tu producto al cien por ciento ¿sí? tú no sabes cómo ha estado alimentado ese animal tú no has probado la calidad de la carne de repente como tú quieres consumirla ¿no? esa carne entonces no conoces al animal y no conoces las pretensiones que tiene ¿no? ese proveedor de carne que tenemos ¿no es cierto? acuérdense que todo queremos que tengamos un mayor una mayor ganancia de ganancia ¿no es cierto? entonces muchos de nosotros nos malogramos empezamos a malograrnos en la calidad empezamos a a minorar de repente el tema de producción todo ello ¿no? entonces eso hace que de repente cada vez ¿no? nosotros ¿no? los restaurantes por ejemplo acá aquí en Andahuaylas ¿no? muchos se aventuran en hacer o en aperturar un tipo de restaurante ¿no? pero he visto de que no duran ¿no? al primer mes están cerrando al primer mes nada más al primer mes ni siquiera aguantan dos tres meses ¿no? en el primer mes están cerrando ¿a qué se debe? ¿por qué simplemente dijeron ah no me falta un poco de dinero me voy a me voy a por ejemplo de una mala forma de una mala dicha ¿no? me voy a recursearme ¿no? me voy a me voy a cachoelear ¿no? como quien dice ¿no? entonces lo han tomado de esa manera no lo tomaron muy en serio el tema de negocio de restaurante entonces sí o sí esto va quebrar ¿no? como les digo acá está de moda abrir restaurante pero también está de moda cerrarla ¿no? entonces no duran un mes no duran entonces ese es un problema bastante serio ¿no es cierto? bastante serio porque no tiene nombre ni apellido ¿no? en el mundo gastronómico en el en la competitividad gastronómica no tiene nombre o sea es un pata típico peruano no es un insulto a los peruanos ¿no? sino que bueno queremos la viveza que queremos la criollada ¿no? de que otros se maten más que nosotros revendiendo ganamos un poco más ¿no es cierto? entonces eso es lo que hacemos ¿no? los restauranteros generalmente en el Perú está pasando eso ¿no? todos quieren fácil ganar fácil sin sacrificarse ¿no? bueno al agricultor le compran a precio de huevo roto hacen algo y lo venden ¿no? entonces como dicen ¿no? el que hace de intermediario es el que gana más ¿no? el vivo ¿no? el vividor ¿no es cierto? el criollo ¿no? pero bueno pues no no siempre no siempre va a resultar eso en un restaurante ¿sí? en un restaurante no resulta esa criollada no resulta ser vivo ¿sí? resulta trabajo resulta competitividad ¿no es cierto? resulta sacrificio ¿no? entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta chicos ¿ya? muy bien entonces si alguien de ustedes ¿no? tienen una un restaurante ¿no? identifiquen hagan su propio producto ¿sí? su propio plato su propio jamón su propio su propia mayonesa su propio ají ¿sí? no se copien del del frente no se copien de tu competencia ¿no? porque si vas a copiar ya no eres competente ya te dominó ya ¿sí? ya te dominó ¿de acuerdo? muy bien ¿está claro Carolina? Carolina hola ¿sí? ¿aclarado la comparación Carolina? sí quedó muy claro muchas gracias muchas gracias Carolina muy bien entonces les dejo este PPT para que ustedes ¿no? analicen al animal llamado cerdo y empiecen a escoger uno de los cortes para que hagan tecnología gastronómica ¿ya? tecnología gastronómica por supuesto chicos ¿no? al momento al momento de elegir una técnica un método de cocción al tipo de de corte de este animal tenemos que inclusive nosotros mismos ¿no? porque por ejemplo quiero freír y en mi cocina solamente para freír conozco la sartén ¿no es cierto? entonces pero con esta sartén de repente sale bien pero me toma mucho tiempo ¿no es cierto? me toma mucho tiempo entonces ya no me es rentable ya ¿no? en este caso tengo que contratar a uno o a dos personales para que estén al tanto de este método de cocción a dicho corte entonces para ello para eliminar esa parte tengo que hacer también su tecnología ¿no? de repente inventar de repente proponer a alguien que hace o que se dedican a hacer equipamiento de cocina que me puedan hacer de repente una freidora de de pancetas ¿no es cierto? de o de repente una máquina que primero de repente me lo puedan coserla ¿no? cocinarla muy bien y luego ponerle crocante ¿no? entonces como que un tipo horno ¿no? entonces se dan cuenta que ya estoy haciendo tecnología gastronómica ¿sí? no exactamente son máquinas ¿sí? nosotros mismos tenemos que diseñar ¿no? un tipo de una cocina o una máquina ¿no? que pueda solucionarme que pueda darme este método de cocción ¿ya? entonces por ejemplo ¿no? yo a mí me gusta mucho la técnica del confit ¿no? confit es un es un proceso ¿no? donde que se cocina en su propia grasa pero a poca temperatura y con un tiempo prolongado ¿no? por lo general se trabaja entre los 40 45 grados el confit ¿no? en su propia grasa y esto obviamente va a depender el tiempo ¿no? son entre 48 horas ¿no? 72 horas ¿no? entonces así sucesivamente ¿y cómo se va a cocinarse esto? ¿no? darle la temperatura perfecta darle el tiempo perfecto la cantidad de grasa perfecta mira todo eso tenemos que diseñar para tener un producto bandera ¿se dan cuenta que es difícil? son difícil ¿no? ahí sí yo podría decir ah no este sí tiene futuro tiene va a tener éxito ¿no? pero si yo voy a abrir un restaurante de menú y voy a vender arroz con pollo que todos venden lenteja con pescado que todos venden y así sucesivamente entonces vamos a tener problemas ¿no? de repente vamos a tener muy rápida ¿no? en poder cerrarla en nuestro restaurante ¿sí? y es más probable eso más probable aunque duela mucho ¿sí? entonces para que ustedes tengan ¿no? para que ustedes tengan más ¿no? más amplio de repente esta imagen les va a ayudar bastante ¿no? para poder complementarla ¿no? los cortes de un animal ahí están están en inglés fácil muy fácil de determinarla ¿no? los cortes ¿de acuerdo? y no solamente los cortes ¿no? o sea el animal es animal y de ahí tienen que definir a la edad tienen que definir a su alimentación ¿no? ¿cómo van a abrir un restaurante sin conocer un animal? ¿no es cierto? no habría lógica señores ¿no? entonces para abrir un restaurante tengo que necesariamente conocer al animal ¿no? tengo que conocer al animal ¿de dónde viene? ¿qué cosa come? ¿no? ¿qué cosa come? ¿qué tiempo tiene? ¿cómo vive? ¿no? todo eso tengo que saber para yo tener un producto de calidad ¿no? no es que yo voy al mercado y me las compro dame 10 kilos de cerdo y ya listo me las llevo no, no es así tenemos que conocer nosotros ¿ya? muy bien hasta acá chicos ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? a ver preguntas por favor preguntas preguntas necesito para que aprendan ¿no? muy bien Anaín dice ninguna ¿todo bien chef? muchas gracias todo todo claro muy bien Jaime gracias perfecto perfecto muchas gracias ¿no? la verdad que me siento feliz ¿no? de que todo esté entendiéndose bien ¿ya? perfecto perfecto y seguimos ¿no? mira algunas preparaciones o algunas técnicas que se le puede dar a un tipo de cerdo y algunas preparaciones también ¿no? por ejemplo el costillar está de moda ¿no? y le han dado mucha técnica a esta ¿sí? y esto es el resultado ¿no? por ejemplo acá tenemos las costillitas a la barbecue ¿no? que está de moda que cualquier restaurante ya lo están teniendo ¿no? por ejemplo eso ha sido un producto de algún tipo de restaurante por allí ¿no? especialmente de repente el barbecue pues viene desde los Estados Unidos entonces desde por allí ¿no? viene esto ¿no? una cadena de restaurantes yo me acuerdo que en el año dos mil doce trece ¿no? había una cadena de restaurantitos que se llamaba mis costillitas que puso de moda en Lima ¿no? comer costillas de cerdo bañados en distintas salsas obviamente ¿no? y una de ellas es la barbecue ¿no? acá en la presentación del medio tenemos costillitas de repente mucho más finas el corte ¿no? y por qué más finas acuérdense por qué se le llama fino a un corte porque el hueso ¿no? está limpio de carne al momento de presentarlo a eso se le llama delicadeza a eso se llama tecnología a eso se llama fina en otras palabras ¿ya? mira acá tenemos dos costillitas presentadas en un plato con alguna salsita por allí ¿no? y algún verdorcito que le han puesto por ahí de guarnición ¿no? entonces esto es mucho más sofisticada ya de repente de las costillitas a la barbecue ¿no es cierto? pero sin embargo ¿no? a la derecha tenemos ya no un carré de chuletas ¿no? de chuletitas ¿no? ya no de repente costillitas a la barbecue muy simple ya no de repente las costillitas bien talladitas sino ya tenemos todo un costillar bien talladitas ¿no es cierto? imagínense eso eso puede ser producto tuyo de repente que tranquilamente siempre va a ser un gusto comer estos tipos de preparaciones ¿no es cierto? no va a ser común como el arroz con pollo como el arroz con pato como el lomo saltado ya no va a ser común ¿no es cierto? sino va a ser un lujo comer tu producto que has inventado y que le has puesto un método de cocción le has inventado una técnica de cocción le has inventado una máquina inclusive para la cocción entonces eso va a tener mucho tiempo de vida en el mercado ¿no? en el mercado en la competencia ¿no? entonces eso es lo que tenemos que buscar señores esto es lo que es la tecnología mira como desde una costillita a la barbecue todo todo no estético ¿no? vienen las costillitas talladas ¿no? y por último vienen ya los ¿no? los los carrés ¿no? de cerdo con pellejo inclusive mira qué rico ¿no? qué rico sería comerla esta ¿no? obviamente que no solo sino con la familia ¿no? porque cuando son algo de ocho costillales ¿no? ocho 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 chuletitas tenemos allí ¿no? entonces ya es muy distinto comer esta ¿sí? muy distinto entonces mira toda la tecnología que ha pasado ¿no? de las costillas en el cerdo entonces ustedes analicen esta parte y empiecen también ¿no? a identificar a ponerla una técnica de presentación y una técnica de cocción a eso invéntale una máquina está completo tu producto ¿de acuerdo? muy bien a ver vamos por ahí con algún comentario ¿todo claro? ¿todo bien chicos? ¿sí? quisiera que participen la verdad que también si no me hablan ¿no? o si no me escriben la verdad que me voy a dormir me voy a dormir o voy a salir rápido ¿no? que es fin de semana perdón no es fin de semana sino que mañana es ¿no? día del trabajador feriado ¿no? muy bien todo claro dice Carolina dice ya me estoy desanimando por lo que nos dices no 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 es así Eloiña no es así ya no es así tenemos que presionarnos nosotros mismos como negociantes de cocina ¿sí? tenemos que presionarnos tenemos que trabajar ¿no? para tener éxito más adelante porque acuérdense que los restaurantes clásicos ¿no? que no tienen muchas técnicas no tienen mucha no se preocupan en tecnología ¿no? esto estoy segurísimo que te va a durar mucho poco tiempo el restaurante ¿sí? por eso tenemos que estar preparándonos ¿no? relanzar nuevas cartas cada año ¿no? modificar teniendo un producto exacto ¿no? entonces eso es querida Eloiña ¿ya? Castillo Rojo ¿de dónde nos estás hablando? ¿de dónde nos estás escuchando Eloiña? ¿no? de Lima ¿de qué parte exactamente? no te sientas así no te sientas así es necesario que escuches es necesario que escuches hija esto ¿para qué? para tener ¿no? una ¿qué te digo? un un arma bajo los brazos ¿sí? tienes que hacerlo eso ¿ya? no es que ah María no me estás desanimando mejor no es así ¿sí? yo sé que tu marca quiere yo quiero de verdad ¿no? que tu marca se venda que tu marca esté no solamente en Lince ¿no? sino esté pues en La Molina que esté en no sé ¿no? en Surco o en Miraflores en San Isidro en no sé ¿no? por la Marina yo qué sé ¿no? entonces eso es lo que quiero yo no exactamente que lo cierres tu restaurante ¿por qué? porque bueno tenemos que aventurarnos a buenas cosas ¿sí? y seamos de verdad seamos de verdad ¿no? partícipes al 100% en la gastronomía ¿sí? si nosotros nos vamos por ejemplo ¿no? a Francia ¿no? exactamente a Leyon entonces ahí vas a ver cada restaurantito nada que ver con el restaurante anterior es totalmente distinta su forma de trabajo sus productos son de ellos propios que inclusive desde el animal trabajan para vender ¿sí? ¿sí? desde el animal lo trabajan o sea ellos mismos ¿no? por ejemplo a la oca ¿no? para sacar de repente ¿no? el tema de del paté ¿no? a la oca ellos mismos lo ceban lo trabajan ¿y qué es lo que quieren? logran que su hígado sea más grande ¿no? entonces mira cómo ellos trabajan sí trabajan pero nosotros no trabajamos es más entre nosotros nos quitamos las ideas ¿no? nosotros no trabajamos la verdad que somos vivos vivimos día a día a una cosa de que no ahora tengo que vender más tengo que vender más ya le voy a aminorar o sea nuestra viveza ¿no? nuestra viveza está en que nosotros hagamos más plata inclusive del mismo agricultor del mismo del mismo granjero ¿no? y eso y solamente eso pasa acá en el Perú la verdad que el granjero debería ganar más que un restaurantero pero no pasa eso ¿no? no pasa claro pasa con las grandes granjas ¿no? como por ejemplo San Fernando ¿no? rico pollo no sé qué más hay aquí en el Perú ¿no es cierto? pero nosotros y pero eso no sucede en los países gastronómicos de de alta de alta gastronomía ¿no? Italia tienen sus propios productos y trabajan desde cero desde el animal desde el producto desde la uva desde los desde el olivo ¿no? ellos producen eso pero no acá la fábrica de aceite compra a otro productor ¿no? pero no es el mismo productor que elabora aceite ¿no? entonces mira esa viveza es lo que pasa en el Perú ¿no? y no solamente en el Perú ¿no? casi en todo Latinoamérica me parece ¿ya? no pero si nos vamos al viejo continente entonces ahí sí vamos a encontrar productos es más ¿no? el lechón de Don Pancho ¿no? por ejemplo pongamos este ejemplo ¿no? y esa tradición se traslada porque Don Pancho ha inventado ese corte ha inventado esa forma de alimentar al animal ¿no? y es por eso que su producto es esa ¿sí? es esa pero nosotros no nosotros queremos hacer plata con lo que no es nuestra ¿no? muy bien gracias a Vinca gracias rico pollo ¿no? acá está el pollo hago mi arroz con pollo y sigo ganando más ¿no? entonces al consumidor cada vez le sacamos más, más, más dinero ¿sí? es por eso que un menú cuesta mucho más ¿no? imagínate si es que tú fueses o te dedicaras ¿no? desde cero sería distinto los costos ¿no? muy bien a ver Carolina nos dice pero muchos vamos a comenzar con negocios pequeños si no podemos ir a comprar el cerdo completo y nos toca ir a comprar un medio ¿no? un medio cerdo o por libras y así ya no se puede saber la procedencia del cerdo la crianza y la comida exactamente exactamente si vamos a comenzar de repente con poca capital pero eso no es la idea señorita Carolina ¿sí? eso no es la idea la idea es que ¿qué es lo que quieres? ¿no? en sí por ejemplo cada uno de nosotros tenemos ciertos ciertas culturas arrastramos ciertas culturas de algo de la familia que hacemos algo ¿no? que hacen algo en la familia por ejemplo en el Perú muy 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 habitual es que de mi mamá su arroz con pato es buenísimo ¿no? pero criaba su pato ¿no es cierto? criaba su pato ¿no? y por lo general lo sacrificaba pum y hacía su arroz con pato y era buenísimo pues ¿no? entonces imagínate esta abuelita ¿no? ya sabe que está cómo está su pato ¿me dejo a entender? ya sabe cómo está su pato ya sabe entonces desde ese punto de vista señores tenemos que empezar tenemos que analizar ¿ya? o por A o B ¿no? así como dice Carolina tenemos que saber o conocer al proveedor que nos van a proveer ¿no? al animal ¿sí? compraré medio cerdo sí pero tengo que saber cómo está alimentado a qué edad fue beneficiado ¿no es cierto? qué medicamentos ha tomado ¿no? todas esas cosas tengo que saber ¿para qué? para que siempre ya se haga esa misma técnica para conseguir el corte específicamente que estoy buscando ¿ya? solamente en el Perú sucede eso no solamente en el Perú en algunos países latinos también ¿no? pero tú te vas a Argentina tú te vas a a Uruguay a Paraguay que de repente mira Uruguay es uno de los países más chiquitas en Latinoamérica pero es el mejor exportador de carne de calidad de cortes ¿sí? antes era Argentina tremendo país ¿no? pero ahora mira cómo Uruguay lo volteó todo el negocio a la Argentina ¿no? Argentina ya hoy en día es visto ¿no? como los peores cortes de carne ¿no? ya ya hay otros países que están ¿no? industrializando mucho más ¿no? es más definen ya cada animal para qué tipo de corte va a ser ¿no? y eso es lo que nos falta acá en el Perú ¿no? acá por ejemplo más aún en la sierra ¿no? ahorita donde que me encuentro por acá ¿no? vamos salimos al campo y vemos pues al animal que está en pleno trabajo ¿no? en pleno trabajo y normalmente está arando el toro ¿no? la vaca está dando leche ¿no? cuando ya la vaca dio dos tres cuatro cinco seis crías ¿no? ahí recién lo venden ¿no? imagínate cómo está la carne ¿no? esa esa res esa vaca ¿no? no ha sido destinado exactamente para carne sino para reproducción para una una sostenibilidad económica por un cierto tiempo para eso ha sido conseguida esa vaca ¿no? el toro lo mismo ¿no? está arando está trabajando ¿no? en los sembríos sigue arando sigue arando ya el viejo el toro viejo ya no jala ya no rinde en el trabajo ahí recién lo venden ¿no? y lo venden ¿para qué? para carne ¿y cómo está esa carne? no hay nada de calidad ¿no es cierto? y cada región tiene esa cultura ¿no? no solamente por acá entonces ¿creen que es una buena idea comprar esa carne y hacer restaurante? pregunto a ver contéstenme por favor era buena idea señores a ver me responden por favor me escriben activan el micrófono y participan por favor a ver déjenme ese like los que están escuchando o se han dormido o de repente se han sentido mal ¿no? va a disculparme Luiña va a disculparme la verdad de repente he tocado un poquito de una manera drástica a la situación donde que estamos empezando como como restaurante ¿no? bien entonces chicos ¿no? eso es lo que está sucediendo ¿no? es por eso que no tenemos éxito mucho éxito en en los restaurantes ¿no? por ejemplo en Lima veo sí efectivamente duran duran los restaurantes ¿no? yo veo por ejemplo en Rosa Toro ¿no? en San Borja varias cevicherías ¿no? pero cada año cambian de nombre cambian de nombre ¿qué significa eso? que están cambiando de dueño ¿no? están bueno ya me voy a aventurar este año listo traspásame ¿no? y ponen su nombre cevichería tal ¿no? y listo un año aguanta apenas después ya igual lo traspasa al otro ¿no? entonces eso es ¿no? la inconsistencia ¿no? de que no tenemos base para un restaurante ¿sí? siempre dependemos de los demás ¿no? por ejemplo el pollo sube nosotros fregamos ¿no es cierto? fregamos y así sucesivamente inclusive nos podríamos ponernos en las manos de de cada de cada granja ¿no? o sea de los granjeros se burlarán de nosotros ¿no? dirán este restaurante sin nosotros no es nada ¿no? no es nada ¿sí? entonces no siempre los granjeros nos van a vender lo que quieran ¿sí? hay muchos por ejemplo muchos restaurantes inclusive dan ¿no? la receta la forma de cómo se lo van a criar al animal que le van a vender a ellos ¿no? le dan una guía ¿no? para que este productor de animal ¿no? haga de acuerdo a la guía que le dan ¿no? para la venta de sus animales ¿ya? entonces eso es lo que tenemos que hacer ¿ya muchachos? muy bien a ver así que tenemos los platos ¿no? a través de la historia cómo está pasando ¿no? esto se llama tecnología gastronómica ¿ya? bien algunas preparaciones ¿no? clásicas también la panceta como les digo es una de las carnes más ricas es es mi favorito también ¿no? pero no solamente hay que darle una simple o un simple método de cocción que ya existe ¿sí? hay que darle otras cosas más hay que darle un poco más ¿cierto? hay que inventarnos nuevas técnicas nuevas máquinas de cocción y acuérdense que en un restaurante ¿no? tiene que ser rápido a corto tiempo corto tiempo ¿no? por ejemplo si tú a tu cliente le serviste rápido y le diste una buena atención este cliente está feliz feliz ¿no? entonces acuérdense que en un restaurante el tiempo vale oro ¿cierto? no se puede desperdiciar ni un ni un ni un segundo ¿ya? listo a ver ahora pasamos al ovino ¿cómo está el ovino? ¿no? por ejemplo el ovino a través de la historia nunca ha sido un buen animal para carne nunca nunca ¿no? nunca ha sido un cordero de repente servido en una importante reunión de la sociedad ¿no? por ejemplo en un matrimonio ¿alguna vez han escuchado algo de cordero ¿no? en el plato de un matrimonio no hay ¿no es cierto? por lo general caldo de cordero ¿no? caldo en las regiones igual caldo de cordero caldo 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 pero no hay otro tipo de trabajo ¿no? que se pueda hacer del cordero pero sin embargo hay un chef muy hábil que se que y es así ¿no? donde que no de repente muchos no encontramos un loco lo ve y lo hace ¿no? y eso es un emprendedor ¿ya? ese es un emprendedor ¿no? por ejemplo la cabeza bueno pues ¿qué cosa se puede hacer de la cabeza? caldo cuello cuello el cuello es lleno de nudos bastante nervios bastante tendones ¿no? poca carne ¿qué se puede hacer? caldo pecho en el pecho si hay un poco un tipo de carne más o menos fina ¿no? pero tampoco se estira es muy dura ¿no? porque esa parte es lo que trabaja al momento de caminar entonces esta carnecita es dura ¿no? claro también va a depender mucho de la edad del animal ¿no? pero ¿qué se puede hacer? bueno estofado algunos tipos de guisos ¿no? ¿se dan cuenta que nada bueno se está haciendo? ¿no? la paletilla la paletilla bueno una carne pegada al hueso llena de tendones nervios etcétera nada no se puede hacer nada ¿no? a lo menos a lo mucho se puede hacer algún tipo de guiso ¿no? la falda peor ¿no? la falda peor o sea no hay carne no hay buena pulpa no hay ¿no? la pierna de repente es una de las partes más carnosas ¿no? igual ¿qué más se puede hacer un cordero? pues a lo mucho caldo a lo mucho sopa a lo mucho un guiso un estofado un seco yo qué sé ¿no? entonces más allá se puede hacer no mucho no mucho ¿no? hay una partita que se llama carne ¿no? y pensándolo así como estamos analizando el carré sería otra otro corte simple ¿no? otro corte que no se puede aprovechar pero ahí viene ¿no? la inteligencia ¿no? la sabiduría la experiencia de un chef ¿no? el famoso carrera de cordero se ha vuelto de moda es una de las mejores técnicas se ha vuelto viral en el tema de de concursos de este gran corte de este gran invento ¿no? desde que ha sido una de que se ha servido en una de las bodas reales ¿no? de Inglaterra ¿no? entonces se puso de moda y hasta ahora sigue ¿no? de moda el famoso carrera de cordero o las guardias de palacio de cordero ¿no? entonces mira cómo es el chef ¿no? una vez analizado eso lo estudió lo preparó lo trabajó lo inventó un método de cocción y lo hizo posible esta preparación ¿qué más hizo? hizo que también la alimentación o la concentración de carnes se concentre más en la espalda en el tronco del animal para que el carré sea mucho más jugosa mucho más consistente en lo que es carne ¿no? entonces chicos mira eso se llama tecnología ¿sí? tecnología entonces nosotros a nosotros ¿qué nos queda? ¿qué hacer de los otros cortes de este tipo de animal ¿de acuerdo? muy bien a ver dígame algún plato espectacular ¿no? que me puedan recomendar del ovino o de la oveja o del cordero ¿sí? vamos a ver muchachos abrimos el chat el cancacho bueno el cancacho es uno de los igual ¿no? nada tecnológico ¿cierto? es una técnica de los primeros hombres en el mundo ¿no? nada técnico nada nada de avance bueno me sentiría me sentiría de repente un nómade más en comer un cancacho ¿no? siempre he sido crítico de estos tipos de cortes o de estos tipos de trabajo ¿no? el chancho al palo el cancacho de cordero ¿no? no tienen técnicas ¿no? simplemente una cosa donde que le ponemos al fuego a la brasa o al calor y de eso se cocina y punto ¿no? pero no hay nada tecnológico es como un nómade hace eso para comer ¿no? entonces hay algo tecnológico no hay hay algo que sorprende no hay ¿no? entonces claro hay una cosita chiquita que de repente muchos valoramos ¿no? que es este el momento ¿no? vivir en el momento ¿no? por ejemplo un cancacho ¿qué significa? significa una reunión ¿no es cierto? una reunión toda la familia ¿no? en el medio que esté asándose el cancacho y agarras un cuchillito y vas vas pedaceando comiendo probando ¿no? entonces de eso sí ¿no? te llena te satisface es algo ¿qué les digo? algo novedoso ¿no? pero más allá de eso no tiene mucho ¿no? no tiene mucho ¿ya? muy bien gracias gracias igual el cancacho es muy buena ¿no? y y y de repente lo que de repente no hacemos es que no tenemos una región que se dedique por ejemplo a la crianza de los ovinos ¿no? al contrario están desapareciendo los ovinos ¿no? hay una zona donde que es candarará se llama candarará donde queda esto exactamente en Tacna ¿no? es uno de los distritos de la altura ¿no? y allí sí la verdad que la gente se dedica a criar este tipo de ovinos pero para carne exclusivamente para carne ¿ya? entonces averigüen ¿no? corderos de candarará la verdad que es única ¿no? es única o sea su forma de crianza es precisamente para carne ¿ya? muy bien y ahí está ya ahí están los cortes ¿de acuerdo? los cortes si se dan cuenta es muy simple son carnes o cortes clásicos que no tienen mucha técnica que no tienen mucha no hay mucho para trabajar ¿no? pero mira donde que inclusive no había mucho que trabajar que son las costillas de cerdo mira como ahora lo tenemos como los los carrés ¿no? los carrés son estas ¿no? así si me copian o lo están viendo ¿ya? mira cómo es el trabajo ¿no? esto también dedicado delicado técnico por lo tanto es tecnológico ¿ya? entonces estos son los cortes ¿de acuerdo? ¿qué más tenemos? y las presentaciones que se debió hacer o que se hace con las costillas de cerdo o con el carré de cordero ¿no? mira esta de acá son las guardias ¿no? de la fortaleza que lo llaman así ¿no? esta de acá por ejemplo es un tipo de carril ¿no? mira cómo está la presentación ¿tú crees que esta presentación algún día pasará de moda? no pues no no entonces si tú patentaras ese producto es tuyo tuyo por ese corte van a venir la gente ¿sí? no exactamente van a venir por un arroz con pollo que tranquilamente ¿no? la mamá de la casa cocina mejor que en cualquier restaurante ¿no es cierto? entonces y ahí nomás nos sacamos sacamos cálculos de que la gente peruana ¿no? común a pie no exactamente van a un restaurante a disfrutar sino a conseguir lo que necesita llenarse el estómago llenarse de energía ¿no? pero dudo dudo que en el Perú una cierta parte de las personas ¿no? vayamos a disfrutar a darnos un lujo en un restaurante ¿de acuerdo? o estoy exagerando a ver muchachos coméntenme Aita Cándara sí Cándarabe ¿no? no sé cómo se pronuncia Cándarabe o Cándarabe ¿no? sí exactamente Giancarlo ¿ya? ellos tienen el mejor cordero del Perú ¿ya? inclusive es un tipo de raza ¿no? Cándarabe gracias gracias Giancarlo gran gracias gracias no era Cándarara sino era Cándarabe muy bien gracias gracias chicos entonces a ver vamos comenten ¿no? discutamos esta situación eh defiendan su posición también ¿cierto? ¿no? muy bien Carolina nos dice a ver si la mayoría prefiere precios sobre calidad ¿ya ven? ¿te dan cuenta? ¿por qué? porque necesita ¿sí? porque necesita ¿ya? porque necesita alimentarse no exactamente disfrutar pero lo que nosotros tenemos que hacer en el futuro es que la gente vengan a disfrutar de mi tecnología de cocina tecnología gastronómica ¿sí? más más no de la carne más no de la comida más no es más complacer su necesidad ¿no? muy bien en Ecuador oh saludos saludos para Ecuador mira ¿no? mira gracias por escucharnos gracias por estar atenta ¿no? Carolina Montes ya mucho gusto mucho gusto ¿no? y si la mayoría prefiere ¿no? el precio sobre calidad aquí en Ecuador es así muy bien muy bien sí pues sí sí es que también nuestro poder adquisitivo no es mucho ¿no? en ciertas en ciertos países latinos ¿no? mira Fernando Enríquez ¿qué nos dice? si profe la mayoría de la gente por la rutina del día a día excelente ¿no? por ejemplo tú abres un restaurante en Gamarra ¿tú crees que la gente va a disfrutar ¿no? no no va a ir a disfrutar va a ir una necesidad de comer ¿no? ¿por qué? porque justamente su economía no alcanza para allá ¿no? entonces también es un punto clave para analizar ese tema ¿no es cierto? por ejemplo yo ¿no? a veces voy a Gamarra a Gamarra a comprarme una ropa por allí que que me gusta ¿no? para el día para la semana ¿no? entonces si entro a un restaurante no es exactamente disfrutarlo sino pucha mare se me hizo tarde ¿no? y no hay forma de salir de de ese lugar entonces eliges cualquier restaurante ¿no? entonces pues ¿estás siendo disfrutado? no hay una necesidad fisiológica de comer de almorzar de llenar de energías y eso es lo que estamos haciendo ¿no? no exactamente entonces eso es lo que tenemos que evitar como negociantes de restaurante señores eso es el problema ¿sí? de que no podemos estar en ese en ese punto ¿sí? de simplemente vender 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 y vender ya Fernando Enríquez ¿qué más nos dice? pero creo que en los recreos campestres sí los fines de semana ah eso sí es distinto ¿no es cierto? Jorge yo estoy en Lima pero de repente soy de Huancayo ¿no? entonces lo que tú vas a hacer es un fin de semana ir aquí a disfrutar ¿no? de tu cuy de tu chicharrón de tu ¿no? en un recreo campestre ¿no? es totalmente distinta a un restaurante ¿no es cierto? y eso ¿qué está haciendo? nos está traiendo una nueva experiencia de comida en un lugar donde que es difícil de encontrar eso es un recreo ¿no es cierto? ¿no? por ejemplo tú tu pachamanca ¿no? qué rico ¿no? nada técnico nada nada nuevo pero bueno pues ¿no? eso es la cultura gastronómica de nuestros ancestros entonces alguna vez de niño hemos comido nos ha ha significado mucho esa comida en alguna actividad entonces eso es lo que nos llama más ¿no? generalmente en las provincias Carolina Montes ¿qué más nos dice? dice por eso se debe hacer una tecnología donde se ofrezca todo todo bueno barato no sé qué significa BRB ¿no? barato bueno sí pero bueno bueno ah no bueno rico y barato ajá muy bien o sea al alcance de todo bolsillo muy bien claro pero si tú Carolina Montes ¿no? vas a comprarle chancho a a picor ¿cómo se llama? no sé qué empresas hay en el Perú que 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 granjas de cerdo a rico pollo creo ¿no? rico pollo creo que tiene si tú le vas a seguir comprando nunca nunca vas a tener un producto bandera de tu restaurante a un precio módico ¿sí? porque date cuenta si esta granja te vende el kilo a 20 soles de cerdo ¿ya? o un tipo de corte no exactamente cerdo sino un tipo de corte ¿no? de cerdo 20 soles este granjero ya está ganando ya allí ¿sí? y tú que vas a comprar también vas a querer seguir ganando ¿no? entonces dos ya están sobreganando allí ¿y quién es lo que paga Pato? el cliente ¿sí? el cliente y por eso te digo ¿no? nunca vamos a hacer nunca vamos a poder hacer un producto con esta con esta con estas palabras ¿no? bueno rico y barato si es que seguimos que nos estén proveendo ¿no? algunas granjas porque ya son doble tipo de gastos donde que está asumiendo nuestro cliente ¿ya Carolina? muy bien Rodolfo ¿qué nos dice? depende del lugar del restaurante no es lo mismo tener restaurante en Miraflores que en Comas u otro distrito por supuesto por eso hay que trabajar mucho el proyecto ¿cierto? ¿dónde voy a ver? y ya acuérdense de la primera o de la segunda clase ¿no? que tuvimos ¿cuál era lo importante? ¿no? el nivel del restaurante ¿sí? eso primero tienes que analizar ¿no? por eso de frente nos estamos teniendo en cuenta esa clase ¿ya? los niveles del restaurante acuérdense que hay tres ¿no? popular medio y lujo ¿ya? y científicamente está comprobado ¿no? de que estos funcionan de esa manera no hay otro que más o menos que así que entre ellos no no hay eso ¿ya? son esas tres tacitas y hay que elegir una de ellas ¿de acuerdo? entonces ahí tenemos el corte ¿no? técnico tecnológico del cordero aunque no parezca pero sí tiene buenos cortes y la carne también es muy buena ¿ya? perfecto bueno ahí dice ¿no? algunas preparaciones rústicas con cordero ahí está ¿no? pierna entero en estofago al horno ahí está lo que en el antes hablábamos ¿no? carnero al palo ¿no? nada apetecible de la verdad no me gusta ¿no? como les digo es un es como que un lobo ¿no? se esté comiendo a su presa ¿no? algo así nada técnico nada nada nuevo nada nuevo entonces si no tiene nada bueno y nuevo ¿no? es un producto más ¿no? en la competencia ¿ya? así que estas cosas con este nuevo modelo de abrir un restaurante de administrar un nuevo restaurante ya no me estén abriendo con estas presentaciones ¿sí? así sea un recreo ya no me presenten ya está un carneo al palo ¿ya? nada técnico tiene señores no sé de repente la gente lo comen por mono o no sé ¿no? por copión yo qué sé ¿no? por lo que está de moda algo así ¿no? ¿ya? muy bien ahí tienen los cortes ¿no? para que se puedan guiar qué pueden hacer sobre el corte ¿de acuerdo? muy bien pero acá ya estamos hablando de la res ¿no? estos son los cortes de la res ¿ya? esto es un corte peruano ¿sí? y los cortes son distintos en cada país ojo no es no es único corte ¿ya? siempre el animal cambia en su forma de alimentación que es cuál de los cortes inclusive hay unos cortes que no existen en el animal ¿no? por la alimentación ¿ya? es totalmente distinta si tú vas a beneficiar por ejemplo un animal que sea una res peruano y con una res no sé argentina estoy seguro que alguno de los cortes no lo vas a encontrar en uno de ellos ¿no? entonces tan diferente es eso y por eso les digo acá en el Perú pocos nos dedicamos a la carne pocos nos dedicamos al 100% ¿no? en la calidad del animal para la carne para el consumo ¿no? pocos usan eso ¿no? en su mayoría lo usan para trabajo lo usan como algún ahorro ¿no? pero al final de cuentas lo están vendiendo cuando ya inclusive pasó su mejor tiempo de consumo ¿ya? entonces estas carnes de la red por ejemplo ya ¿no? inclusive se categorizan ¿no es cierto? primera categoría ¿no? ahí tenemos el bife ancho el bife angosto ¿no? el lomo fino el solomillo etcétera ¿no es cierto? entonces esos son los tipos de carne tecnológicos por supuesto porque ¿qué han hecho? han conocido han estudiado han investigado todo lo que es una red ¿no? y han calculado el tiempo han calculado de todo han hecho toda una tecnología para que esta sea una de las carnes más consumidas en el mundo ¿ya? entonces ahí tenemos el famoso bife ancho ¿no? en sus diversas presentaciones ¿no? acá ¿no? acá y acá ya está trabajada está cocida que rico ¿no? se ve apetitosa esa cocción ¿ya? en bife angosto ¿no? el bife angosto es una grasa encima ¿no? piel y todo una parte de la pierna de la res de la res y solamente que tengan dos años ¿no? ahí nada más sirve ese bife angosto ¿no? y al final la cocción es muy buena ¿no? y se dan cuenta que en la presentación acá simplemente es proteína y algunos algunas verduras de guarnición ¿no? ya no trabajamos arroz ya no trabajamos papa frita ¿no? pero acuérdense que en el Perú pues ya hasta el lomo a la parrilla un filet miñón a la parrilla siempre hay la guarnición de papa frita papa frita papa frita ay 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 no sé qué tanto ya tienen la papa frita que en todo queremos comerla ¿no? muy bien acá tenemos el lomo fino el lomo fino es uno de los cortes de primera categoría ¿no es cierto? entonces de ahí se saca el medallón o o el filet miñón ¿no? el famoso filet miñón entonces hay muchas formas de trabajarla en los cortes inclusive hay cortes mariposa hay cortos así como tal cual los bancos que lo llaman ¿no? esto por ejemplo con pavilo se ata le pone sus hierbas aromáticas al costado y a la parrilla ¿no? entonces empieza a cocinarse muy buena conocen mucho de esta de este lomo fino ¿no? se conocen mucho ¿no? y en estas carnes de categoría de la res se trabajan también mucho los términos de cocción ¿no? en qué momento a qué temperatura exactamente ¿no? por ejemplo yo tuve una experiencia ¿no? en Argentina que un restaurante de parrillas de carne inclusive ¿no? cada carne ya se ponía ¿no? el termómetro ¿sí? el termómetro ya no como acá ¿no? hacíamos pucha al tacto no tocándole la carne ya sabíamos en qué término está ¿no? pero allá no allá es simplemente con termómetro una pieza de carne llegado a los 78 grados ya es término medio ¿no? y así sucesivamente o sea ya lo tienen determinado ¿no? entonces eso nos falta mucho todavía por acá ¿no? no mucho se trabaja por términos de cocción sino por la cocción ¿no? ¿está cocinada? sí listo a comer ¿no? ¿cierto? pero en otros países pues tiene que ver bastante el tema de los términos de cocción ¿ya? muy bien de de la segunda categoría de carne de la res también ¿no? acuérdense que este animal tiene varias categorías ¿no? entonces en la segunda categoría tenemos pues ahí ¿no? generalmente son la parte de la falda ¿no? a los costados del 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 tronco etcétera ¿no? entonces con ese tipo de carne se pueden hacer estos tipos de productos ¿ya? muy bien tercera categoría ¿no? los osubucus que toda carne que está acompañada con hueso ¿no? eso es carne de tercera categoría en tema de res entonces nosotros igual tenemos que hacer ¿no es cierto? por ejemplo carne de tercera ¿qué cosa es? barata por lo general es barata ¿y qué tengo que hacerle para que de repente cueste un poco más? tengo que poner la tecnología ¿no es cierto? más que nada en el método de opción ¿qué hago para que esa carne que está pegada al hueso y es dura ¿no? sea blanda que sea que solamente agarrando un tenedor ¿no? empezamos a comer ya es sin cuchillo ¿no? entonces mira todas esas cosas tenemos que tener mucho en cuenta ¿ya? muy bien a ver alguna pregunta señores a ver quiero escucharlos quiero su participación también por allí ¿ya? muy bien Carolina nos dice cordero al barril o al vino son excelentes y no muy común y llaman mucho la atención en la carne sale tierna y jugosa muy bien al barril o al vino perfecto imagino que es una cocción ¿no? cerrada ¿no? líquido y este harto vino hierbas aromáticas ¿no? eso más o menos lo veo esa 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 preparación ¿no? a ver coméntame de la red a ver vamos Fernando Enríquez a ver le quiero escuchar coméntame buenas noches disculpe de lo que comentaba en los términos de cocción en la carne la temperatura tiene digamos alguna alguna temperatura básica para consumirlo porque la carne es un alimento muy nutritivo pero también es puede ser un cultivo de bacterias fuerte ¿no? muchas gracias efectivamente ¿no? es una proteína es una cadena ¿no? de componentes de proteínas la carne y por lo tanto toda carne toda carne señores eh eh de repente tiene que tiene que pasar por un sistema de conservación muy muy trabajado en este caso el sistema Hazard ¿no es cierto? que se encarga de los de analizar los puntos críticos ¿no? de contaminación en un alimento ¿ya? entonces desde ese punto de vista acuérdense que las bacterias ¿no? que las bacterias que se encuentran en una carne empiezan a eliminarse o a cocinarse desde los 40 grados centígrados ¿ya? entonces y todas las bacterias empiezan ¿a qué? a morir ¿sí? a esa temperatura ¿ya? pero sin embargo hay otras bacterias mucho más fuertes ¿no? como la hecha hecha coli como esta filococcus y hay una bacteria que no me acuerdo muy bien que es 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 muy fuerte muy fuerte ¿no? y pero exactamente viven en la leche ¿ya? esos tipos de bacterias que son muy fuertes que también es un tipo de proteína la leche ¿no es cierto? por eso hay la leche UHT pasteurizada ¿cierto? a alta temperatura más o menos a 220 grados pero por poquísimo tiempo ¿no? para conservar los nutrientes de la leche eso es lo que se trabaja en la leche pero en la carne señores si la carne pasa ¿no? y dice que desde los 40 se eliminan las bacterias entonces desde ese punto de vista si se puede hacer los términos de cocción ¿ya? términos de cocción entonces ¿pero por qué se hace ese término de cocción? porque justamente ¿no? el sistema HASSAP nos menciona que una carne tiene que estar apto para el consumo humano siempre y cuando esté libre de las bacterias patógenas de esta filococcus ¿no? y otras bacterias patógenas que estamos hablando que tienen y estos animales perdón y estas bacterias pues se exterminan a los 90 95 a 100 grados cosa que ningún tipo de carne en la cocción va a llegar o a la parrilla específicamente siéndolo ¿no? a la parrilla nunca va a llegar una carne a los 100 grados ¿sí? el por ejemplo el bien bien cocido que es pues ya bien bien seca la carne ¿no? a lo mucho llega hasta los 85 grados ¿no? entonces es por eso que si es que una carne ha pasado el sistema HASSAP que ha sido analizado ¿no? por sus puntos críticos de esta carne entonces no hay nada de miedo de poder consumirla en cualquiera de los términos ¿de acuerdo? porque que pase los 40 grados una carne ya las bacterias están eliminadas ¿sí Fernando? algo más ahí está ese famoso bacteria ¿no? los clostridium esas son más fuertes ¿no? muy presente en la leche gracias Rodolfo muchas gracias mira ve con la participación de ustedes se aclara muchas cosas ¿ya? claro Fernando ¿alguna duda más que tengas? no me quedó claro y gracias por por la aclaración profesor no hay de qué hijo no hay de qué muchas gracias por la confianza entonces chicos eso es el tema en tema en el caso de de la carne de res ¿no? si Rodolfo vamos adelante levantate la manita no no buenas noches normalmente como se llama el tema de las carnes bueno en tema de restaurante según la norma normalmente la temperatura de cocción en el centro ¿no? de la carne es 80 grados para eliminar normalmente se cuida de la tema de salmonella ¿no? así es claro eso es lo que se hace por ejemplo inspección higiénico-sanitario de los restaurantes de parte de municipalidades o entidades que es contratado por el mismo restaurante algunos restaurantes que son ya de ¿cómo se puede decir? de que presta servicio a las minas o restaurantes que prestan a los grandes turistas que vienen ¿no? porque ellos no pueden tomar cualquier cosa ¿no? como se puede decir ¿no? tienen que comer pasar por tema de bueno los restaurantes deben tener el BPM PHS HACCP ¿no? para tener más cuidado en tema de preparación de todos los alimentos y en tema de también buscar que todos los aditivos o los insumos vengan de un de un lugar que también que sean controlados ¿no? no se puede comprar de cualquier sitio la carne la carne debe venir de un camal que sea sacrificado o verificado por un médico veterinario ¿no? perfecto perfecto muchas gracias muchas gracias tienes toda la razón ¿sí? lo primero obviamente ¿no? mucho va a depender de la carne del tipo de carne que vamos a trabajar ¿no? por ejemplo la salmonella ¿no? ¿cuándo? ¿cuándo es importante analizar este punto de las bacterias de la salmonella ¿no? puntualmente en los pollos ¿sí? puntualmente en carne de ave ¿por qué? porque pues ellos conviven con la salmonella ¿no? inclusive tiene salmonella la la carne de pollo ¿no? en cierto porcentaje por eso es importante que yo les comentaba a las clases pasadas de que el pollo mínimo tiene que estar siquiera 12 o 48 horas ¿no? saliendo todo su jugo todo el líquido maligno que tiene el pollo ¿no? no se puede consumir inmediatamente beneficiada o sacrificada al animal ¿sí? ahora otro punto de lo que en las carnes rojas no no puntualmente vamos a encontrar salmonella en las carnes rojas y tengan en cuenta de que solamente solamente ojo por favor esto tiene que ser bien claro y bien bien tácito en temas material de las de las de los términos de cocción solamente se usan en las carnes de categoría A de la res ¿sí? no funciona en pollo no funciona en pato no funciona en pescado ¿no? no me van a pues pedir un pescado a término medio a término blue tres cuartos en pollo menos ¿no es cierto? en el pollo es cocido o cocido no hay otro término de cocción en el pollo ¿ya? en el caso de carnes rojas ¿no? en el tema del si es que muchos nos tenemos que concentrar en la salmonella ¿no? en las carnes rojas tenemos que tener en cuenta que nuestra cocina ¿dónde está ubicado? si está ubicado acerca del baño ¿no? entonces sí también vamos a tener que tener mucho en cuenta el tema de la salmonella ¿no es cierto? o de residuos fecales ¿no? eso es eso es inaudito o sea eso sí va a pasar ¿no? entonces por eso de recomendación ¿no? donde ustedes trabajen o van a diseñar su restaurante ¿no? por favor que sea el baño lejos de la cocina o sitio de producción de carne tiene que ser totalmente aislado por completo por no decirlo ¿ya? entonces para de repente redondear la idea ¿no? de los términos de cocción de las carnes es eso solamente funcionan en la carnes de primera categoría de la res plomo fino bife bife angosto bife ancho picañas etc ¿no? entonces en ese en ese en ese rubro de cortes ¿ya? pero en los demás ¿no? obviamente la carne es mucho más dura y se necesita una buena cocción de repente y eso estamos hablando de la parrilla ¿no? porque imagínate nunca vas a encontrar un un seco o un estofado de res pues a término medio no no hay no existe porque el método de cocción es totalmente distinta a la parrilla o al grill ¿no es cierto? entonces toda la carne que va a estar a la parrilla ¿no? de carnes de primera categoría de la res nada más se pueden trabajar con los términos ¿ya? los demás no existe ¿sí? término medio de pollo término medio de pescado no hay no hay todo tiene que ser bien cocida ¿ya? y por lo general en los pescados hay que tener mucho cuidado ¿no? el frescor y ¿cómo se llama? ¿no? la conservación la cadena de frío que se está manteniendo a la proteína del pescado ¿sí? hay que tener mucho mucho cuidado con los cinco sentidos muy 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 puestas hay que trabajar estos tipos de carnes ¿sí? algo más de repente quisiera participar gracias Fernando gracias Robolf bien aclarado ¿no? aclarado o todavía por ahí hay alguna duda muchachos con confianza con confianza por favor bien entonces vamos vamos a seguir analizando otro tipo de cortes muy bien mira la la cuarta categoría ¿no? de de las carnes de la res son los las vísceras ¿no es cierto? que es muy consumida por supuesto inclusive más consumida que que el mismo que los misma categoría de primera ¿no? de la carne ¿no? ya que mira el corazón ¿no? un anticucho de corazón de res es lo más sabroso más rico el hígado ¿no es cierto? imagínate ¿no? inclusive ya hay restaurantes netamente dedicadas a este tipo de de comidas ¿no? las rachis las mollejitas los chonchulíes ¿no? eh este esta cosa que es la los anticuchos ¿no? buenísimo buenísimo ¿no? pero acuérdense que es ¿no? de cuarta categoría ¿no? los despojos como quien dice ya pero no deja de ser rico ¿no es cierto? sigue siendo llamativo sigue siendo interesante ¿no? eh el tipo de negocio que se está poniendo ¿no? que se está poniendo de moda ¿no? por ejemplo ahora en Lima yo encuentro restaurantes dedicadas netamente a despojos ¿no? muy clásicos muy criollos ¿no? que chévere me gusta ¿no? poder comerse un rachi unas mollejitas una un anticucho ¿no? con su chicha moral cortado con sus tipos de ajíes con sus guarniciones clásicas que es la papa el chocolate etcétera ¿no? es una cosa eh está creciendo ¿no? esa tendencia de abrir restaurantes de 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 despojos de la red ¿no? entonces también es una muy buena idea ya que de repente por aquellos tiempos estos tipos de insumos estaban mucho más baratas ¿no? pero ahora como es a costo de moda todos lo consumen entonces también el precio está igual de repente con algunos de los cortos de segunda categoría de la red ¿no? entonces siempre va a depender ¿no? de va a depender eh de la moda ¿no? de esta situación creciente ¿no? de algo que se está trabajando ¿no? por ejemplo un caso curioso más o menos en mis en mis épocas de estudio ¿no? de gastronomía en Lima no era tan tan comercial el tema del de las papitas con huevo ¿no? pero mira uno abrió dos abrió tres todos y ya es un desayuno clásico de los papitas con huevo hoy en día ¿no? ya están inclusive carretas mira a eso le han dado tecnología ¿no? ya no antes pues vendían las las señoras de huancayo exactamente ¿no? en sus ollas lo cubrían con mantas etcétera para que la papa se mantenga caliente ¿no? y mira ¿no? y vendían su papita con su salsita de la huancaina ¿no? algo así mira y mira cómo ¿no? eso se llama innovación también se llama tecnología que encontraron otras cosas más ¿sabes qué? ya le voy a dar tecnología ¿qué le inventaron? una máquina ¿cierto? ya es una carreta con ya más de 15 20 tipos de salsas con su papa ya inclusive en la carreta los ancochan ¿no? y es más determinaron un solo tipo de papa ¿no? puede ser guay o puede ser peruanita pues no sé cuántos tipos de papas hiciste ¿no? entonces mira cómo es ¿no? cómo es la tendencia cuando empieza a crecer ¿no? otro otro tema lo mismo era los huevitos de codorniz ¿no? muchos no se vendían aquellos años ¿no? es más ni conocíamos yo personalmente no conocía ni el codorniz ¿no? ya estudiando gastronomía conocí que era un codorniz ¿no? pero así no conocí entonces igual ¿no? se puso en tendencia empezaron a vender le dieron tecnología ¿no? le hicieron su cocinita chiquitita sus baloncitos de gas chiquitita su carretita ¿no? ya no era huevito nada más sino le pusieron su ají le pusieron su su de guarnición de mote ¿no? y así sucesivamente ¿no? y hoy en día ya no hay ni siquiera eso ¿no? sino que hay innovado más que ya parecen huevitos fritos ya así como un anticucho ¿no? en un palito lo ponen rompen cascan el huevito en cada huequito de esa parrilla ¡pum! lo sacan y ya es como un anticucho de huevitos de codornio ¿no? mira el ingenio es así ¿no? la tendencia es así basta que uno sea algo moderado algo bonito algo limpio entonces la tendencia crece ¿no? también es tecnología ojo ¿no? obviamente de otros productos que netamente el restaurante no va a ser ¿no es cierto? bien muchachos hasta acá espero que esté todo claro ¿no? sea explicado de la manera muy amena para que ustedes puedan entender esta clase ¿no? y que tengan ya ¿no? mucho conocimiento que vaya aumentando ¿no? su experiencia ¿de acuerdo? bueno lo que trabajamos mucho ¿no? también es el cortes técnicos del pollo cuáles son los cortes ¿no? qué cortes ya voy a hacer para mi arroz con pollo ya no voy a estar pues dando alita piernita nada ¿no? sino yo mismo tengo que determinar ¿no? observando las características ¿no? de un pollo ¿no es cierto? ahí están los cortes así que pida nada más a IT que se les pueda facilitar el material así que está libre para ustedes ¿ya? ahí está en el mundo gastronómico nosotros los conocemos la bayotina de pollo y la bayotina ¿qué significa? un deshuesado entero completo ¿no? enrollado esto enrollado una farsa ¿no? esto llevado al horno o también frita la parrilla ¿no? y esto se presenta de la siguiente manera ¿no? estos son los bayotinas ¿no? que obviamente nada que ver con arroz con pollo que están compresas pierna rabadilla no sé no contra entre piernas no sé qué qué partes más se pone al arroz con pollo ¿no? entonces lo ideal sería un arroz con pollo de bayotina ¿no? bayotina de pollo un arroz verde tal cual un arrocito con pollo y ahí sus rogajitas de bayotina quedaría perfecto bacán ¿no es cierto? ya estarías cambiando el arroz con pollo clásico con algo tecnológico ¿ya? lo siguiente es la suprema es uno de los cortes también que mucho mucho se usa en las ensaladas hoy en día en los restaurantes ¿no? pechuguitas de pollo no abierta por favor nunca lo abran la pechuga de pollo así como una frazada como una sábana largaza ¿no? y cuando lo comes pucha que parece cartón con sal no nada de gusto del pollo jugoso que tiene que ser ¿no? entonces esto es la famosa suprema la media pechuga de un de una ave de un polio ya esto se llama la famosa galantina ¿no? una de las técnicas también muy muy trabajada ¿no? esto ya también es más o menos como un jamón ¿no? igual deshuesar todo y ponerle de repente su relleno de jamones de champiñones de unas farsas de ajo cebolla champiñones ¿no? tipos de champiñones etcétera se enrolla y por lo general esto se enrolla y se envuelve en papel film se zancocha por un buen tiempo ¿no? de repente dos tres cuatro cinco horas yo que sé hasta que esto esté compacta como un jamón y lo podemos guardar en la nevera ¿no? cosa que esto nos va a servir como un matambre ¿no? llegas de la de la universidad o del trabajo yo que sé cortas una lonja como un jamón ¿no? le llevas a la a la sartén o a la planchita que tú puedas tener agarras un pan haces tu sandwich y ya mataste el hambre esto técnica es muy buena ¿no? y es muy famosa ¿no? la famosa galantina de pollo o de gallina ¿sí? el famoso jamonete el jamonete también es un corte ¿no? de la pierna y entre piernas ¿no? ¿cierto? es un enrollado igual ¿no? el huesito de la pierna nos ayuda a dar altura al plato así como lo ven acá en la foto ¿no? y que nos ayuda de repente en la parte estética de nuestro plato ¿no? salsa bañada y su guarnicio ¿ya muchachos? hoy en día está de moda el tema del avestruz también igual hay partes que es muy buena ahí están las partes y los cortes tenemos acá ¿cierto? más que nada ahí está pues este el tema del pecho no tiene mucho pecho como el pollo que digamos pero lo suficientemente para poder presentarlo como como medallones si los hay ¿no? y eso es lo más buscado de repente en en este tema del de los avestruces que están de moda ¿no? generalmente al norte chico de Lima ¿no? que hay bastante granjas de avestruz ¿ya? y también el huevo es muy consumido ¿no? y y es muy grande más o menos rinde para 30 a 40 tortillas así que también es un buen negocio ¿no? mucho llama la atención ¿no? si por ahí me dice tortilla de huevo de avestruz estoy seguro que sería el primero en pedirme ¿no? entonces esto es la tecnología muchachos y así sucesivamente hay de varias animales ¿no? cierto de varios animales puede ser inclusive acá por el sur de la sierra sur ahí está el cuino el famoso cuino que se puede desarrollar se puede hacer muchas más cosas tecnológicas en su presentación ¿cierto? entonces eso es el caso jóvenes espero que esta clase pues hayan sido de su agrado espero que hayan aprendido algunas dudas algo más se haya sumado en su conocimiento muchísimas gracias por su atención ya y una vez más recalco ¿no? la importancia ¿no? de seguir creciendo de seguir estudiando de seguir compartiendo ¿no? conocimientos ya también quisiera que ustedes compartan todo el conocimiento que ahora se ha hablado con sus seres queridos con sus amigos con sus trabajadores etc ¿para qué? para que ese conocimiento nunca muera y así ¿no? estar felices que estás dejando un conocimiento a los demás y compartiendo con ellos ¿ya muchachos? entonces eso es todo por hoy muy buenas noches con cada uno de ustedes ¿no? y espero que tengan un lindo día del trabajador el día de mañana ¿no? disfrútenla compartanla con amigos con compañeros de trabajo ¿no? pero eso sí con mucho cuidado no me beban mucho cuiden bastante el paladar que es lo más importante de un chef o de un administrador de restaurante ¿sí? abrazos a todos cuídense bastante feliz día del trabajador con cada uno de ustedes ¿sí? ¿sí? una